Bueno, continuamos aquí con la doctora Cati Gómez, el tema en el día de hoy en esta terapia albordes, ¿cómo afecta a la salud mental el algoritmo político de este país? No, esa no es la pregunta, Raulito. Léela bien la pregunta. Pero, ¿por ahí qué va? Léela bien. Ahora mismo estamos hablando de eso por el problema algorítmico. Léela bien. Sabía que había una intención. Está con nosotros la doctora Cati Gómez. Doctora, ¿cómo afecta a la salud mental la inestabilidad política del PLD? Del país, Raulito. Está bien, del país. Otra vez, la voy a decir bien, por favor. ¿Cómo afecta a la salud mental la inestabilidad política de un país? De Leonel González. Bravo, esa es. Que no lo habíamos pensado. Nunca se me había ocurrido eso. El dólar subiendo, la gasolina para arriba. Pero nadie habla de eso. No, claro. A ver, ¿te das cuenta lo importante que es? Mira, regularmente nosotros los seres humanos siempre somos el resultado de la influencia de alguien. Y obviamente siempre buscamos a quién admirar, a quién imitar. Y el político no es la persona que está fuera de nuestro alcance, sino obviamente aquellos que quieren tener ese tipo de posición, llevar ese estilo de vida, tener esa accesibilidad al poder. Y todo eso, pues obviamente son figuras anheladas. Y dirigen nuestro país. Y de una u otra forma hemos oído mucho ese refrán que dice que como anda la cabeza, anda el resto del cuerpo. Pues un país no es menos de esperarse. Nosotros estamos viviendo momentos de mucha tensión y sobre todo yo me he sentido muy preocupada porque nunca se piensa en el bienestar real de un país de manera integral, independientemente cuál sea el resultado. Y es cierto, tenemos derechos a nivel institucionales y obviamente es importante hacerlos valer. Pero muchas veces perdiendo ganamos. Si a mí me importa mi familia, a veces tengo yo que ceder, ¿cierto? Si me importa mi país, entonces llega un momento donde debo evitar que se armen ciertos caos. Tú quieres decir con eso que a veces es mejor saber perder, así es, porque puedo hacer ganar, lo que pasa es que yo lo estoy mirando desde el punto de vista de salud mental. O sea, si yo tengo un conflicto a nivel familiar y yo tengo que ceder en algo, ¿cómo yo puedo permitir que mi familia se vaya a desbordar simplemente porque yo no quiero ceder? Te quiero hacer una pregunta, Katy. Cuando un país está, como ahora, que tenemos una realidad convulsa... Algorítmica. Reblito, ya esto en serio. Pero es verdad. Cállate, porque esto es serio. Él está pasando esa presión a su propia gente porque él mandó al abogado, él no está ahí en la junta y la gente está presionando. Lo que te quiero preguntar es solamente a ellos. Y yo, yo vivo por esa zona y yo tuve alrededor de 63 minutos para poder llegar. Pero lo que le quiero preguntar es eso, o sea, directamente, tú que eres un especialista en la conducta y psiquiatra, ¿cómo nos afecta? O sea, nada más a personas con inestabilidad mental o a nosotros que somos... A todos, porque no sabemos qué esperar. Ok. Y hay algo que nos preocupa y nos da ansiedad siempre, que es lo incierto, que es lo que va a pasar. Ok. ¿A dónde se está moviendo esto? ¿Puede venir un colapso a nivel de país? ¿Puede venir una crisis de violencia? Todo eso lo podemos esperar, porque no sabemos qué esperar. Hemos visto cómo se han transgredido las leyes. El Congreso estuvo, y puedo hablar de eso, fue un evento público militarizado, cuando es una institución autónoma. Entonces, si se están rompiendo las normas de la Constitución a esos niveles, ¿qué podemos esperar como país? Y las personas que sufren... Es muy preocupante. ...de ansiedad, porque tenemos muchas personas que sufren de ataques de pánico, de ansiedad. Todo eso. ¿Se ven ellos, entonces, en momentos como esto? Y aumenta muchísimo más y la tensión es mayor todavía. ¿Y cómo podemos protegerlos? Mira, lamentablemente, lo primero que tenemos que hacer es conciencia de que esto no está en nuestro control de manera personal. Exacto. Número uno, eso es lo principal. Lo segundo es personas que tengan algún tipo de trastorno mental, porque obviamente hay personas que sufren de ataques de pánico, de depresión, de ansiedad, y todo eso se va a disparar. Las cifras ustedes lo van a ver, que yo lo voy a compartir en algún momento. Y le diré, la consulta está full, porque la gente subieron los precios, nadie le está dando importancia al aumento del dólar, a todo lo que está pasando en nuestro alrededor, porque estamos en otro periodo. Pero cuando todo detone, ¿qué va a pasar? Y la economía es uno de los factores de inestabilidad emocional y mental. ¿Y qué hacemos entonces? Si sabemos que hay alguien que está en riesgo, que sabemos... Y sobre todo, Gaby, porque sabemos que esto escape de nuestro control. Hasta que le pongan los impuestos a Netflix. Lo primero es hacer la conciencia. Porque si hay que uno bote el golpe y le quieren poner 18... Eso no es relajando, que lo estoy diciendo. Pero, ¿qué hacemos? O sea, lo desconectamos de la televisión, no lo permitimos... Mira, no podemos darnos el lujo de desconectarnos. Tenemos que tener las informaciones por lo menos básicas. Yo sí recomiendo que a personas que tengan ya patologías instauradas como ataques de pánico, ansiedad, depresión, se les transmita por un tercero la noticia que deba conocer. No estar tan pendiente de lo que son todas estas cosas. Y claro, por ejemplo, el tránsito, necesito saber dónde voy a conducir y todo eso. Disminuir las redes sociales. Por favor, el amarillismo en las noticias, eso no es necesario. La Organización Mundial de la Salud tiene un protocolo de cómo dar noticias catastróficas y cómo se manejan a nivel de países. Yo quiero que tengamos respeto por aquellas personas que son enfermos mentales, que tienen una condición. Esa es la primera parte. Lo segundo es hacer los ajustes en nuestro hogar. Pero también yo quiero que agreguemos un ingrediente a eso. Yo quiero también agregar un ingrediente, aparte de los ajustes en el hogar. Y es esas personas que están directamente relacionadas a lo que ahora mismo se está viendo más vulnerabilizado. Estas personas que están directamente trabajando en las oficinas públicas del gobierno. Estas personas que están trabajando directamente con el señor Leonel Fernández. Estas personas que ahora con la primaria, con esta división aparente del PLD, se vean afectados, no solamente por lo que ellos quieren, sino por sus trabajos. Ellos que son muy afectados en este momento, ¿cómo también lo pueden manejar? Mira, una de las cosas dentro de los ajustes familiares que pudiera entrar de eso como un mecanismo es la red familiar, el apoyo de la familia. Porque cuando nosotros vivimos en negación, que es lo que está pasando en este momento, hay mucha parte de nuestra población que no acepta. Pero luego de la no aceptación viene la ira. Entonces, por eso digo, son etapas que hay que ir viviendo hasta que por fin se da la aceptación y todo vuelve a la calma. Yo primero entiendo, debemos trabajar desde nuestro hogar, esposa, esposo, tener un mayor tiempo pasando con mi familia, tratando de distraerme en otras cosas que no tengan que ver en ese momento. Es muy lamentable, pero el que no esté en una, vamos a decir, en una actitud adaptativa, en una conducta adaptativa frente a esta situación, debe salirse. El que esté trabajando a estos niveles. El que no pueda aguantar la presión tiene que salir. Lamentablemente, porque esto va a pasar en algún momento, pero su salud mental puede verse afectada de manera permanente. Entonces, priorizar qué sí y qué no. Qué importante que estemos hablando de esto, porque a veces lo olvidamos y entendemos que lo único importante es que se tome la decisión y ver qué va a pasar. Y no nos damos cuenta que hay un acompañamiento de salud mental importante. Y que como dice, como dice Katy, es bueno que manejemos en nuestra conciencia y nuestra mente que esto va a pasar y que las aguas van a bajar a su nivel. Y el mundo no se ha acabado, gane quien gane, el mundo va a continuar y mientras mantengamos nuestra paz y nuestro orden de vida y orden de trabajo, pues todo volverá a la normalidad. Así que gracias, Katy, por estas orientaciones en este momento, como le decimos el día después de la primaria, que todavía apenas son un preparativo para lo que llega ya cuando son las elecciones del 2020, que ya son cambios más dramáticos. Vamos a coger una línea antes de despedirnos. ¿Alguna pregunta para la doctora? Bueno, les quería comentar que yo soy argentina y ustedes saben que la República Argentina se ha caracterizado por mucha inestabilidad. Y uno de los consejos que les puedo dar es que definitivamente en lugar de preocuparse deben ocuparse. Excelente. Es decir, siempre vamos a tener la posibilidad de estar peor, siempre y cuando no hagamos algo para estar mejor. Puede ser aspecto afectivo, emocional, económico. El asunto es encontrar esa bisagra que nos haga clic, cambiar nuestra postura frente a esto que no dependa de nosotros. Sí, correcto. Gracias. Me salió en la Argentina como cuando fue el corralito, que de buenas a primeras el 50% del país pasó a categoría de pobre. Wow. Wow. Hubo gente que se suicidó y hubo gente que sobrevivió. Y hasta gente que salió fortalecida, señora, que Dios nos ampare. Y sigue caminando. Bueno, señores, la llamada sigue, pero hay que irnos. ¿Cómo la gente te puede seguir, Cato? Hola. Adelante. Baja tu radio primero, mi vida. Sí, bueno, estoy un poco en diferencia con lo que dice la doctora, porque aunque sí es cierto que ese estrés se le suma a las personas, pero si nosotros cada situación que sucede en nuestro país vamos a hacernos de la vista gorda, entonces estuviéramos todavía siendo dirigidos por los Trujillos o nunca se hubiera hecho la independencia de la República Dominicana, o sea, esa no debe ser la actitud. Nosotros debemos tener la libertad de poder luchar por lo que creemos. Claro que sí. Yo no creo que eso. Pero vamos a dejar que Cati responda. Responde para irnos. No, entiendo que en ningún momento se ha dicho eso. Por eso te decía que muchas personas somos lo que pensamos. Y cuando nosotros no cultivamos pensamientos adaptativos y correctos a favor de una nación, entonces algo está pasando con nosotros. Y precisamente de eso se trata. Yo preferiría perder y que mi ciudad, mi país, esté sano. Gracias, Cati Giselle. Cati, querida. Muchas gracias por tu visita, Raulito Gaby. Nosotros nos despedimos hasta mañana.